¿A qué le tenés tanto miedo? ¿Qué tan malo puede ser? ¿Qué es lo que hace la gente que se quiere? ¿La da plato? ¿Sale a la feria, al supermercado, al mall? ¿Al mall? Se endeuda, pide un crédito, se compró una casa, se endeudó el resto de su vida. Tiene un perro. Cargale un perro. Bueno, tienen hijos. No quiero tener hijos. ¿No querés tener hijos? No. Bueno, le demos los platos, entonces. Tridia en Barça. ¿Por qué? Porque igual me dejaste lavando los platos sola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!